Este es el remedio casero para la miopía, visión borrosa y cataratas. Dile adiós a la miopía, las cataratas y la visión borrosa con esta bebida rica en antioxidantes. Pero antes de mostrarte esta receta tan maravillosa, primero estaré mostrándote una receta extra como regalo. Espero que te guste. Esta es una receta natural que puede ayudar a mejorar la visión borrosa y la anemia. Si tienes entre 25 y 70 años y experimentas estos problemas de salud, esta receta puede ser ideal para ti. Lo mejor de todo es que prepararla es muy simple, ya que solo necesitarás tres ingredientes económicos y fáciles de conseguir. Para iniciar con esta receta, necesitarás una zanahoria de tamaño mediano. Córtala en rodajas y luego en trozos pequeños. La zanahoria es rica en fósforo, lo cual puede vigorizar las mentes y cuerpos cansados. El siguiente paso es utilizar dos dientes de ajo. El ajo es beneficioso para personas que sufren de artritis o cualquier dolor articular debido a su alto contenido de selenio y sulfuro. Entre sus propiedades medicinales naturales, el ajo combate infecciones respiratorias, dilata los bronquios, lubrica las mucosas, estimula el sistema inmunológico y actúa como un excelente desintoxicante para el organismo. Para completar la receta, necesitarás el zumo de dos limones. El limón posee carotenoides que tienen grandes beneficios para la salud, actuando como antioxidantes, fortaleciendo el sistema inmunológico, promoviendo la formación de hueso, manteniendo la salud ocular y disminuyendo el riesgo de cáncer. En una licuadora, agrega la zanahoria, los dientes de ajo, el zumo de limón y agua hasta cubrir por la mitad los ingredientes. Licúa durante unos minutos hasta que todo esté bien triturado. En este momento me gustaría saber desde qué país o ciudad nos miras para enviarte un saludo especial en el próximo video. El saludo de hoy es para Ramón Antonio, que nos mira desde la República Dominicana, y María de las Nieves, que nos mira desde Cuba. Gracias por siempre ver y disfrutar nuestras recetas. Luego, utiliza un colador para eliminar cualquier residuo no deseado al momento de consumir la bebida. Esta receta es rica en fósforo, diurética, útil para eliminar cólicos y favorecer la digestión. Puedes consumir este jugo cada dos días, ya sea por la mañana o por la tarde. Si consideras que el olor del ajo es muy fuerte, puedes agregar una cucharadita de miel de abejas para mejorar el sabor. Esta poderosa mezcla puede ayudar a mejorar la vista, la circulación y la salud en general. Ahora pasamos a la receta principal del video del día de hoy. Las cataratas se producen cuando el cristalino se vuelve opaco, lo que hace que las personas vean de manera poco clara, como si estuvieran mirando a través de una ventana empañada. La buena noticia es que los ingredientes que usaremos en esta preparación están llenos de antioxidantes que serán de gran ayuda. Empezamos con las naranjas. Necesitaremos alrededor de cuatro naranjas que vamos a cortar y extraer el jugo de estas. El jugo de naranja es una de las bebidas más populares para comenzar el día y no solo es beneficioso por su jugo, sino también porque tanto la pulpa como la cáscara contienen vitamina C, un antioxidante crucial para la salud ocular. Ahora, pasemos a la zanahoria. El ingrediente estrella para la salud visual. Comenzamos cortando los extremos y luego procedemos a pelarla cuidadosamente. Todos conocemos este tubérculo naranja y la mayoría de nosotros somos conscientes de sus beneficios. La abundancia de betacarotenos en la zanahoria que el cuerpo convierte en vitamina A y otros compuestos esenciales para el desarrollo normal y adecuado de la visión. Ahora, pasemos al último ingrediente, las espinacas. Las espinacas son una de las verduras de hoja verde más populares y aunque no sean del agrado de todos, deberían consumirse debido a sus valiosos beneficios para la salud y la visión. Ahora pasamos a colocar los ingredientes a la licuadora junto a dos vasos de agua y dejamos licuar por varios minutos. Si has llegado hasta aquí mirando nuestro video, eso quiere decir que te está gustando mucho. Así que déjame aquí debajo el siguiente mensaje. Me encanta la zanahoria para enviarte un saludo muy especial. Una vez esté totalmente licuado y tenga esta consistencia, estará lista la vertemos en un vaso para que la consumas. De inmediato se recomienda tomar este batido acompañado del desayuno o si prefieres utilizarlo como sustituto, está bien. Es recomendable no endulzarlo para no perder ninguno de esos potentes beneficios. Los consejos que te damos aquí son un complemento para tu salud. Pero recuerda siempre visitar tu médico de cabecera. Hasta aquí la información de hoy. Me gustaría que califiques esta receta del 1 al 10 para saber si te gustó el resultado. Muchas gracias a las personas que ven e interactúan con nuestros videos. Nos vemos en un próximo capítulo y que Dios les bendiga a todos grandemente.